¿Sabes esa sensación cuando te despiertas después de una pesadilla? Estás angustiado. ¿Por qué te crees que ha sido todo real? ¿Hasta que te das cuenta de que ha sido todo un sueño? Pues es justo lo que no me ha pasado hoy. ¿Eh? Este es Julián, que es el mejor abogado que conozco. Le hubiera pedido que llevara mi divorcio, pero me estaba divorciando de él. Odio mi vida. Me llamo Frank y no estoy loco. Soy cocinero y puedo demostrarlo. ¡Brutal! ¿Tú quieres abrir un restaurante ruso? A nosotros nos encanta Rusia. ¿Cómo se llama el restaurante? Nastrovia. ¿Qué puede salir mal con ese nombre? ¡Campo! Me encantan vuestros tatuajes. Yo estoy pensando en hacerme... Soy tu médico y te digo que soy ciática. Es muy normal a partir de los 40. Férendamente no eres mi médico. Es mi camella. Cuando tienes razón, tienes razón. No queremos molestarlo. La noche es joven. No comí un blenacidete que murió mi matozcal. ¿Me vais a ver? Aquí todas las noches. ¿Les gusta beber el líquido anticongelante de los ladaniva que lo he visto en un vídeo? ¿Qué ha pasado con el pescado? Le dije que tenía unos amigos rusos que le iban a meter la manguera por el culo. ¿A ti o a ti? ¿Cómo están los dueños de mi restaurante favorito? Nuestra empresa es una empresa familiar. No es que eche de menos ser joven, eche de menos tener 39 años y no ser un cliché. Si es que ahora con la in vitro se puede todo. Igual es la última vez que nos duchamos sin compañía. No sé qué es, pero sona tan bonito todo en ruso. Siri, ¿qué significa traclataya suca en ruso? Significa maldita torra.